Ecuador recibirá del Fondo Monetario Internacional 1.000 millones de dólares de manera inmediata como parte de un acuerdo alcanzado con el organismo, que ratificó el viernes un préstamo por 4.000 millones de dólares para el país, según informó el Ministerio de Economía. La cartera señaló en un comunicado que el acuerdo del servicio ampliado del fondo tendrá una duración de 48 meses y representará un apoyo financiero de 4.000 millones, de los cuales el país recibirá 1.000 millones de manera inmediata. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano alcanzaron en marzo pasado un acuerdo en el marco del servicio ampliado del fondo, que permite corregir debilidades financieras estructurales en plazos largos. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que las autoridades ecuatorianas han emprendido acciones rápidas y audaces para hacer frente a la crisis fiscal y de seguridad. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, elevó en abril el IVA del 12% al 15%, argumentando que el país necesitaba recursos para luchar contra el crimen organizado, que deja un rastro de terror en el país. Con el alza, el gobierno espera recaudar unos 1.300 millones de dólares anuales. El presidente Daniel Novoa ha barajado la posibilidad de eliminar los subsidios a los combustibles, pero ha dicho que no tocará las subvenciones al gas ni al diésel. Los planes de anteriores gobiernos de eliminar los subsidios han derivado en violentas manifestaciones encabezadas por los sectores indígenas.